...a un diácono en Lomas de Zamora, se trata de Guillermo Luquin, tenía 52 años y era diácono de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, trabajaba además en un banco. Lo encontraron ahorcado y apuñalado en su casa, envuelto en una sábana, no faltaban elementos de valor, lo encontró su sobrino, que fue quien llamó al 911, repartimos, esto ocurrió en Lomas de Zamora, y hay conmoción en torno a la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Guillermo Luquin era el diácono de esta parroquia, muy conocido en la zona de Lomas de Zamora, fue ahorcado y apuñalado, y el cuerpo fue encontrado por su sobrino envuelto en una sábana. Estamos ya en comunicación telefónica con nuestro compañero Sebastián Domenech, que tiene más información sobre este caso. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué tal Marina? Buenas tardes. Vos sabés que esto se descubrió en horas del mediodía, en Bombero Ariño al 800, esto es Villa Galicia, en el partido Lomas de Zamora, en realidad, claro, como decía, fue el sobrino, que es oriundo de la provincia de Córdoba, el sobrino de la víctima que estaba conviviendo con él desde hace algunos días, y entonces llegó y se encontró con Luquin, con su tío, con Guillermo Luquin, este diácono de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que estaba en su cama, pero estaba envuelto en la sábana, y después comprobaron entonces, cuando llamó obviamente a la policía, vinieron incluso desde la policía científica, que tenía una profunda herida en la zona del cuello, y hay algunas contradicciones en cuanto a cómo fue encontrada la escena del hecho, porque algunos dicen que no había violencia en la casa, que las entradas no habían sido forzadas, el entorno de él, incluso yo pude hablar con la parroquia, las autoridades de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ellos mantienen información de que estaba todo revuelto, como que parecía todo que había sido un robo. En realidad, el móvil del crimen, el móvil de la muerte de esta persona, todavía no está clara, no está claro porque no se sabe si le robaron o no algunos elementos, de entrada, por de pronto, el sobrino dice que no falta ningún objeto, por lo menos de valor, ni dinero que él supiera que existiera en el lugar, todavía faltan en realidad más testimonios, falta analizar un poco con el entorno incluso de la víctima, no está claro todavía el tema de la entrada de las personas que pudieron haber sorprendido a Luquin, pero lo cierto es que fue encontrado muerto con esa herida de arma blanca en el cuello y no había, él no tenía ninguna denuncia extraña, no tenía ninguna amenaza en su contra, no hay nada raro por ahora, digo esto porque hay muchísimas versiones a nivel barrio, a nivel Lomas de Zamora, que se están diciendo muchas cosas en las redes sociales, por ahora hay que mantener la cautela, la operación de autopsia que falta todavía no se está haciendo, así que lo más importante, en realidad, no solo se va a descubrir tal vez que la muerte es por esa herida en el cuello, sino también la mecánica del hecho, ¿no? Estamos preparados, digo Seba, por supuesto, una persona muy conocida dentro de la zona de Lomas de Zamora, era diácono de esta parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que tiene además un colegio asociado, trabajaba en un banco también en la zona, una casa, digamos, estamos viendo la entrada, no se sabe todavía si fue forzado el ingreso y en qué condiciones se lo encuentra, la primera información hablaba además de la herida cortante en el cuello de algunos otros signos de violencia en el cuerpo del diácono, ¿está confirmada esta información, Seba? Se hablaba de una marca en el cuello más allá de la herida, de arma blanca, como si hubiera sufrido una asfixia, eso todavía no está claro, por eso la autopsia va a decir todo, e incluso, mirá, en principio lo que es la información policial, el PART y la primera intervención de los agentes de la Comisaría Octava de Lomas de Zamora, hablan de una carátula que tiene que ver con la averiguación causales de muerte. Fijate qué abierto dejaron el tema, como que todavía no hay ninguna hipótesis y tampoco está clara la causa de la muerte, más allá de que tenía esa herida profunda, de arma blanca en el cuello que creemos que puede ser esa, pero lo va a confirmar la autopsia. Seba, hasta luego.